Con una canción nosotros no vamos a lograr una carrera a largo plazo exitosa. Nosotros tenemos que pensarnos como unos emprendedores que tenemos unos pasos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Es decir, que nosotros no podemos solo pensar en una canción, nosotros tenemos que pensar, ajá, este A, 2024, que nos quedan, no sé, 7, 8 meses. De abril a que se cierre el año en diciembre, ¿cuántos lanzamientos vamos a hacer musicales? ¿Cuántos videos de esos lanzamientos musicales vamos a hacer por canción? ¿Cuántos reels, carruseles vamos a hacer? ¿Vamos a salir a la calle a cantarle a la gente y así conseguir sus correos? ¿Vamos a ir quizás a un foro pequeño para ver si... Y hago un concierto con varios amigos para poder conseguir más audiencia a través de la audiencia de mis amigos? ¿O voy a ir a un parque a cantar? ¿O voy a repartirle papelitos a la gente a decirle, esto es un regalo para ti? Dale click acá y entonces cuando le dan click se van a encontrar con un video de una canción especialmente para esa persona. O sea, es súper importante no pensarnos jamás, porque es un error gravísimo, a corto plazo, nosotros no estamos esperando que una canción, bueno, sí lo esperamos, pero no es la realidad y es mentirnos y llenarnos de expectativas falsas. Con una canción nosotros no vamos a lograr una carrera a largo plazo exitosa. Nosotros necesitamos vernos con un proyecto a largo plazo y tener un proyecto de este año, ok, 20-24, yo voy a lanzar tres canciones, chévere. Y de cada una de estas canciones voy a hacer 40 videos divertidos, otros enseñando la canción, 40 videos por canción y yo lo voy a hacer en cinco fines de semana y voy a tenerlos ya grabados y solo me voy a dedicar a esas tres canciones en mi año. Y a conocer, a conseguir a mi audiencia, a conseguir a mi tribu, solo me voy a tratar. Entonces, claro, esa planificación que puede ser a tres meses, que puede ser a seis meses, que puede ser a un año, que luego puede ser a dos años. Yo el año que viene quiero sacar un disco sobre la migración, de ejemplo, para que todas las personas que como yo tuvimos que mirar de nuestro país, por circunstancias que se escaparon de nuestras manos, se sientan que no están solos, se sientan que están acompañados. Entonces, como que ya yo empiezo a planificar cuál es mi audiencia el año que viene, que no tiene que ser mi misma audiencia de este año. Yo este año puedo estar toda liberada y decir, sí, yo quiero ahora estar toples todo el tiempo y permitirme ser libre sexualmente. Y el año que viene me doy cuenta de que no, yo el año que viene lo que quiero es enamorarme.